Hola y gracias por venir al 229 y por fin tenemos las ruinas perdidas de Arnach en español que publica The Beard. En otros vídeos con la edición en inglés habíamos hecho un tutorial, tenemos una partida en diferido martello y también tenemos un vídeo de opinión. Pero en este vídeo os vamos a contar cómo se juega en su variante en solitario. Si además queréis que hagamos una partida dejadnos abajo en los comentarios del vídeo que os molaría que jugáramos una partida y así lo añadimos a la lista de todos los juegos a los que yo tengo una partida en solitario. Y antes de comenzar dadle al like, suscribíos al canal y compartidlo con todo el mundo que nos viene fenomenal. Fenomenal y si os gusta mucho lo que hacemos os dejamos por ahí arriba un enlace a nuestra campaña de mecenazgo que es muy bonita, muy bonita y podéis entrar en sorteos todos los meses, descuentos en cuartos de juegos, contenido exclusivo y un montón de cosas más. Comenzamos. Para preparar la partida tenemos que hacer un mazo con las losetas de rival. Aquí tenemos las losetas que representan los arqueólogos. Estas losetas las tendremos que utilizar siempre. Así que hacemos un montoncito con ella y la dejamos a un lado de momento. Y la tenemos que elegir entre estas losetas que tenemos aquí. Por un lado las que van en color verde son para jugar a un nivel más fácil. En cambio las que están en rojo es un nivel más difícil. Veis que van en parejadas que son muy parecidas unas a otras. Podemos mezclarlas si queremos un nivel intermedio. Pues imaginaos que yo cojo esta verde así que no tendré que jugar con esta roja. Elijo esta roja pero no tendré que jugar con esta verde. En fin, podemos mezclarlas como queramos. Yo para hacer el ejemplo, pues elijo jugar en modo difícil y cojo las losetas rojas. Las mezclo con las otras losetas que tenemos. Y el resto de losetas las dejamos en la caja. Por cierto, en la página web del editorial tendréis unas losetas especiales que podréis imprimir y utilizarlas también. Que ofrecen un nivel de dificultad diferente y también hay un modo campaña. Para preparar nuestra zona de juego lo hacemos como siempre. Siempre elegimos un color, cogemos el tablero de ese color, otros arqueólogos, las fichas para explorar en el templo. Las colocamos en la zona del templo como siempre. Y también tendremos las cartas iniciales. Formamos el mazo y ya lo tenemos listo. Eso sí, en una partida en solitario siempre vamos a ser el segundo jugador. Es decir, que nuestro rival fantasma va a ser el jugador inicial. Con lo que nosotros empezaremos con una brújula y una moneda. Para preparar la zona de juego del rival, cogemos un tablero cualquiera que no estemos utilizando nosotros. Le damos la vuelta y ves que tiene una configuración diferente. Luego lo vemos. Tenemos que coger los peones que no estemos utilizando nosotros como jugador. Yo he cogido el rojo, así que cogemos los dos amarillos, los dos azules y los dos verdes. Tendremos que utilizar una sola ficha para el rival de exploración en el templo. La lupa. La ponemos en el lugar de inicio como siempre, pero solamente una ficha de exploración. Y cogemos las losetas de acciones y las colocamos en esta zona de aquí boca abajo. Configuramos el resto del tablero como si fuera para dos jugadores. Tapando la segunda zona de cada una de las zonas de exploración iniciales. Y poniendo losetas como si fuéramos dos jugadores. En cada ronda el jugador rival siempre será el jugador inicial. Así que en su turno lo primero que tenemos que hacer es levantar la primera loseta que tengamos boca abajo. Le damos la vuelta y aplicamos su acción. Por ejemplo, en esta loseta nos dice que el jugador rival va a excavar en un yacimiento que contenga oro. De igual el yacimiento, siempre que contenga algo de oro que nos pueda beneficiar a nosotros como jugadores. Imaginemos que la partida esté un poquito más avanzada y tenemos varios yacimientos con oro. Tenemos por un lado el inicial, pero también tenemos estos dos yacimientos. Bueno, pues el jugador rival va a preferir siempre los superiores. Los que estén más arriba. Es decir, va a elegir esta fila de aquí. Pero tenemos dos yacimientos en esta fila. ¿A cuál irá? Pues nos tenemos que fijar en la siguiente loseta que no esté levantada. Es decir, esta loseta de aquí que marca hacia la derecha. Ya tenemos dos direcciones. Derecha e izquierda. Como esta marca a la derecha, va a elegir siempre la que esté más a la derecha. Pues simplemente va a coger uno de sus peones y lo va a colocar en ese yacimiento. El jugador rival no va a coger las recompensas. Simplemente va a colocar ahí uno de sus peones, uno de sus arqueólogos para molestarnos a nosotros. Después de que el jugador rival ha hecho su turno, nosotros jugaremos de la manera habitual. Si sacamos esta loseta, el rival hará un descubrimiento. Dependiendo de la ronda en la que nos encontremos. En la ronda 1 hará un descubrimiento de losetas de nivel 1. Si estamos en la ronda 2, hará un descubrimiento de nivel 1, pero también tendrá que sacar un guardián. Y si nos vamos a la ronda 4, ya sacaremos lugares de nivel 2. Y también en este caso, en la ronda 4, sacaremos a un guardián. Imaginemos que estamos en la ronda 2 y nuestro rival tiene que descubrir un yacimiento de nivel 1 y además sacar un guardián. Va a elegir siempre la fila que esté libre más abajo. Es decir, en este caso, esta fila de aquí, porque tiene todos los lugares vacíos, puede elegir cualquiera. ¿Cómo puede elegir cualquiera? Nos tenemos que fijar en su preferencia. En este caso es la que está más a la derecha. Así que será aquí. Cogemos uno de sus peones, lo ponemos aquí y nos llevamos el ídolo. El ídolo tiene un símbolo y lo tenemos que poner en el hueco del tablero del rival, que coincida con el mismo símbolo. Si en algún momento durante la partida tiene que coger otro ídolo y ya está ocupado porque comparten el mismo símbolo, tendremos que ponerlo en esta zona de aquí y indicaremos que al final de la partida nuestro rival va a tener menos un punto de victoria. Y después sacamos, como siempre, una loseta y como nos decía aquí, tenemos que sacar también el guardián. El rival no se lleva ni la recompensa ni se tendrá que enfrentar al guardián. Si sale un icono de lupa, nuestro rival investigará en el templo. Elegirá siempre el camino que esté indicado por su orden de preferencia, en este caso el más a la izquierda. Si tiene recompensas, las elimina. No tiene que pagar ningún coste y a medida que vaya subiendo, cuando llega arriba, lo primero que hace es eliminar la primera recompensa sin mirar y la dejamos fuera del juego. Si tiene que investigar más, irá cogiendo losetas de 6 puntos en base a su preferencia primero de un lado y después de otro. Además, al investigar, el rival descartará uno de los ayudantes de la reserva. Tendrá que fijarse siempre en la pila que tenga menos ayudantes. Esta tiene 4, esta tiene 3 porque nosotros en nuestro turno hemos cogido un ayudante. Y esta tiene 4 también, así que se va a girar siempre en el orden de preferencia que le indican sus losetas. Si es el más a la izquierda, pues simplemente coge el primero y lo descarta. Con esta loseta nuestro rival derrotará a un guardián, siempre que tenga un arqueólogo en él y siempre eligiendo las filas superiores, izquierda o derecha según su preferencia. Simplemente cogerá al guardián y lo llevará a su tablero. Si no tuviera ningún guardián, lo que nos dice esta loseta es que haremos a cambio una acción de investigar. Eso sí, ignorando lo de coger a un investigador, si estamos jugando por el tablero no más, si estamos jugando por el de la serpiente hay una variante para eso. Las acciones de compra de nuestro rival se basan en elegir cuál es el objeto más caro en este caso. Pues tendremos que ver cuál es el más caro. Si tuviéramos dos del mismo precio, tendríamos que elegir en este caso el orden de preferencia, el que esté más a la izquierda. Como el más caro es este, pues simplemente cogemos la carta y la llevamos a su zona de juego. Las cartas no tienen ningún efecto con el rival, simplemente le interesa coger los puntos de victoria al final de la partida. Lo mismo ocurre con los artefactos. Cuando hayamos hecho todas nuestras acciones y al rival no le queden losetas, comienza una nueva ronda que prepararemos de manera habitual. Teniendo en cuenta, como ya habéis visto, que el rival es un cachondo, él no va a recibir carta temido por tener arqueólogos en zona de guardián. Nosotros sí, pero él no. Esta es la vida. Al final de la partida, haremos la puntuación final. El rival va a tener un punto negativo por cada ídolo con símbolo repetido, como hemos ido marcando en su tablero de juego. ¿Qué hemos ganado al rival? Pues gloria y fortuna sobre nosotros. ¿Qué no hemos ganado al rival? Pues tendríamos que volver a intentarlo a ver si lo conseguimos. En la página de la editorial tendréis nuevas variantes en solitarios y cartas que ni hayan más dificultades que podéis imprimir sin ningún problema. Echad un vistazo porque puede estar interesante. Y ya está. Esta es la variante en solitario. Como os hemos dicho al principio, si queréis que juegue una partida en solitario, dejádnoslo en los comentarios del vídeo y lo añado a la lista de juegos que os debo partida en solitario. ¿Vale? No os preocupéis que yo hago la partida en solitario. Y ya está. Dadle a like, suscribíos al canal y compartidlo con todo el mundo que nos viene fenomenal, fenomenal. Y si os gusta mucho lo que hacemos, tenemos una campaña de mecenazgo que es muy bonita, muy bonita. Tenéis el enlace en la descripción del vídeo y por ahí arriba también. Y entraréis en sorteos todos los meses, contenido exclusivo, descuentos en cuartos de juegos y un montón de cosas más como toda esta gente que tenéis aquí en pantalla que son nuestros queridos mecenas. Y ya está. Nada más majos. Muchísimas gracias por vernos. Adiós. 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 Adiós.